Y es que el mediocampista uruguayo de 26 años, Brian Lozano, quien ha tenido extraordinarias temporadas con Santos Laguna en la Liga MX, ha sido uno de los más buscados en el extranjero por su gran nivel, y al momento el equipo de Torreón ha logrado soportar los bombazos por el jugador, pero esto parece que no podrá durar más, debido a que cada vez es más evidente que puede salir del fútbol azteca. Estábamos seguros que en el periodo de junio, si no hubiera pasado nada, a ellos dos, Brian Lozano y Fernando Gorriarán, los íbamos a perder, porque ya en diciembre había ofertas de un cuadro europeo y la MLS, pero le pedimos al dueño del equipo que los dejara al menos seis meses, pero ahora no sabemos qué pasará, indicó el estratega de Santos Laguna, Guillermo Almada. En diciembre del 2019, el equipo de Los Ángeles FC de la MLS de Estados Unidos, incluso se supo que ofertó una cantidad de 10 millones de dólares, siendo el club que más dinero puso sobre la mesa para llevarse el famoso huevo. De igual forma, en el invierno, se conoció que el bicicleta de Turquía estaba siguiendo al jugador, mientras que otro de los clubes que lo tiene en la mira y que siempre está atento en la Liga MX es el FC Porto de Portugal. Este equipo también desea darle seguimiento al caso de Lozano para una posible transacción en el presente verano del 2020. Mientras que desde Inglaterra es el Watford quien está apuntando al jugador en su lista de posibles fichajes. Por otro lado, en su momento también se habló de Boca Juniors de Argentina y Cruz Azul en la Liga MX, que también estaban interesados en el jugador, pero no se terminó por concretar ninguno de estos dos. Por el momento, estos solo son rumores, pero hay una gran posibilidad de que se vaya del equipo al terminar esta temporada.